¡Para dónde! Ya, ya, ya. Mira pa'quitá. Pero la gente ve, ¿no? No sé. Vete de ahí arribadita, no sé. No, no, no. ¡Ah! Subaire, como tiene que ser. Sí, pero los competíos de la tele. Debería ya hasta calle para... Es que claro, es la única subida que hay que ir a... O sea, por mucho que lo quieren echar por otro lado... La gente prepara los asaderos hoy en la subida. Qué linda, con la montaña arriba, preciosa. Con la mirecilla pasa. Mañana sales en el YouTube. Mañana sales en el YouTube. ¿Tienes mi Dios? No. Arriba, te va dentro, mi chacho. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Otro puño por ahí de la plaza. Un pelín, ¿lo sabe? La gente está caminando pegadita al puro. ¡Sí! Siempre. Siempre. Y en las piezas... Oye, ya está caminando. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ya está caminando. Es raro, ya está caminando por encima de la garra. Pensando que hay gente más palomas.